Hola amigos, bienvenidos a Hobby Cine, una semana en la que vamos a repasar todo lo que sabemos hasta ahora de Vikings Valhalla, la esperadísima secuela de la serie original. Vikings de hecho está a punto de finalizar con la emisión de la segunda parte de su sexta temporada. Como bien sabéis a finales de este año, de 2020, se prevé que llegue a History Channel y por lo tanto inmediatamente después llegará a TNT España donde podremos disfrutar de ese final. Pero la serie de la que vamos a hablaros hoy es una secuela de esta serie madre que se va a trasladar 100 años en el tiempo para hablarnos de los descendientes de los personajes que hoy conocemos. ¿Dónde vais a poder ver esta serie? En Netflix en principio, o bien a finales de 2021 o bien a principios de 2022 y será de nuevo Michael Hurst el showrunner. ¿Quién va a ser el escritor? Bueno, pues se va a encargar de los guiones Jeff Stewart, que es el guionista de películas como Duro de matar o El fugitivo. Como ya os avanzábamos, será una secuela ambientada 100 años después de los acontecimientos que nos están narrando a día de hoy en la serie. Y nos va a mostrar el declive de la era vikinga una vez que se produzca una de las últimas guerras entre Reino Unido y los asaltantes escandinavos. La serie va a estar de nuevo producida por Metro Goodwin-Mayer y además va a rodar en los estudios Ashford en Irlanda, donde se rodó gran parte del material original de la serie precedente. Y la verdad es que encima recientemente ha recibido una inyección de dinero que le ha permitido crear cinco nuevos estudios y espacios de apoyo a la producción, con lo cual esperamos que esos valores estén todavía por encima de la serie original. De momento se han ordenado 24 episodios, pero no tenemos muy clara todavía la estructura de la serie. No sabemos si va a ser una primera temporada dividida en dos partes, como sucede con la serie madre, y entonces tendríamos dos partes de 12 episodios cada una de ellas, o bien si nos enfrentaremos a dos temporadas completas y por tanto separadas por un año en cuanto al lanzamiento en la plataforma de Netflix. Iremos aclarando todas estas dudas con el paso del tiempo. Por último vamos a hablaros de la galería de personajes que vamos a poder descubrir en Vikings Valhalla, empezando por Leif Erikson, un explorador nórdico que según recientes estudios fue el primer europeo en poner el pie en América del Norte, muchísimo antes que Cristóbal Codón. Conoceremos a Freydis Eriksdotir, su hermana, que será una de las primeras colonas que se asienten y que haga que estalle un conflicto con masacre incluida, que haga que se la incluya en la saga de Groenlandia, ni más ni menos. Otro personaje muy relevante será Harald Hardreid, que fue el rey escandinavo entre 1046 y 1066 y lideró una fuerza invasora contra Reino Unido cuando se estaban produciendo las guerras por el trono. En la lista es Harald Godwinson, que fue el último rey anglosajón de Inglaterra y que después de la batalla de Stamford Bridge, donde ganó, tuvo que enfrentarse a Guillermo el Conquistador. ¿Y quién es este Guillermo I el Conquistador? Pues fue el primer rey normando de Reino Unido y además descendiente de Rolo ni más ni menos, así que muy atentos porque este personaje, desde luego, es uno de los más emblemáticos de la serie original y que uno de sus descendientes vaya a protagonizar esta secuela, la verdad es que es un puntazo. A la espera de más noticias acerca de esta esperadísima secuela, os emplazamos a que nos sigáis en Hobby Consola. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribíos a nuestro canal y como siempre nos vemos en los cines y frente a la pantalla de televisor.